Ojos negros y encantadores Ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Yo no puedo ni tan fácil resistir Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarlo solo basta para ser De tus ojos un rayito de pasión Y el rendido implorarte que le des De tus ojos un rayito de pasión Ojos negros y encantadores Ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Yo no puedo ni tan fácil resistir Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarlo solo basta para ser De tus ojos un rayito de pasión Ni el rendido implorarte que le des De tus ojos un rayito de pasión El rendido implorarte que le des De tus ojos un rayito de pasión Y el rendido implorarte que le des